La tapa Marcelino Panivino del Bardique se ha alzado como ganadora de la última edición del concurso de tapas organizado con motivo de enoturismo en la tierra de gigantes. Ayer se fallaba este concurso que ha venido desarrollándose las dos últimas semanas en 14 establecimientos hosteleros de la localidad, ya que los clientes que han tomado parte han sido los jueces, dando puntuación y calificando así la calidad de los platos presentados. Una noticia que el gerente de Bardique, Julián Lozano, recibía entre la sorpresa y el agradecimiento a toda la gente participante y al equipo de su establecimiento que había trabajado para conseguir el premio. No sé, este año le ha gustado mucho y no sabemos por qué, han sido los ingredientes especiales con los que han trabajado en la cocina y tampoco sabemos exactamente por qué la gente nos ha apoyado. Estábamos muy contentos, quiero agradecerles aquí a todas las personas que han participado en esta edición de tapas, quiero agradecer también en este caso a mi mujer y a todo el personal que nos ha ayudado, amigos y toda la gente que nos ha apoyado y que sigan apoyando esta experiencia para que podamos seguir todos los años trabajando. Representantes de la asociación de hosteleros junto a la concejal de turismo Pilar Manjabaca se reunían en las dependencias del ayuntamiento también para llevar a cabo el sorteo entre los participantes que habían sellado sus cartillas, al menos en ocho establecimientos concursantes. Y finalmente los clientes ganadores han sido Carmen Utrilla Pintado con el primer premio de fin de semana para dos personas y lote de vino, Daniel Torrillas Lucas con el segundo premio de 100 euros para gastar en establecimientos hosteleros de la localidad y lote de vino y Martina Molero Díaz Parreño con el tercer premio de un lote de vinos. La responsable de turismo hacía un balance muy positivo de esta actividad, así como del conjunto de no turismo, agradeciendo la implicación de todos los participantes. Palabras a las que también se sumaba el presidente de la asociación de hosteleros, Jerónimo Olivares, quien indicaba que habían sido dos semanas muy interesantes con elevada participación de clientes. Pues sí, estamos muy satisfechos porque ha habido una gran participación y bueno, desde aquí quiero dar la enhorabuena, por supuesto, a los premiados, a Diques, por su tapa y a los premiados, a los ganadores del concurso. Y bueno, pues mi más sincero agradecimiento a todos los colectivos que han formado parte de No Turismo, bodegueros, hosteleros, a Hermenegildo de la EFA, a Vicente Cruz por las catas de vino comentadas que han realizado y por supuesto a la DEO y a toda la colaboración ciudadana porque, vamos, ha sido imprescindible para que un año más, para que No Turismo vuelva a ser un éxito. Es muy positivo el ambiente que se crea, más que nada, de la gente y desde luego agradecer a todas las personas que han participado y han probado las tapas porque es de agradecer y la verdad es que ha habido un buen ambiente y se han creado dos fines de semana y muy buenos. El título al establecimiento ganador, así como los premios a los ganadores del concurso, se entregarán en los próximos días.